Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, aquí tenemos la colección que se presentó el pasado lunes en la Semana de la Moda de Nueva York y vamos a presentarla aquí en Madrid, un poco ampliada, con 10 salidas más. Es una colección con 55 propuestas, finalmente, aquí en Madrid. Es una colección que la hemos titulado Welcome to the Oversight. Bienvenidos al otro lado. ¿Qué es el otro lado para nosotros? El otro lado para nosotros es la ropa, evidentemente, cumple con una funcionalidad que nosotros mantenemos, pero vamos más allá de esa funcionalidad, tratando de crear piezas emocionales que seduzcan a las mujeres que quieren expresar su individualidad. Pues justo nos encantaría que nos mostres algunas prendas claves de esta colección, me imagino que son todas, pero ¿cuál consideras que nos quieres enseñar? Bueno, mira, las piezas más representadas en la colección son los vestidos de muchas distintas tipologías y luego hay un trabajo de plumones técnicos pasado al lado emocional. Entonces, el hilo conductor de toda la colección es los colores metalizados. Aquí, mira, podemos pasar. Aquí vemos un plumón, ¿vale? Un plumón que está confeccionado en un tejido técnico mezclado con una seda elástica metalizada y con otros apliques. Este es un vestido que precisamente abre la pasarela, es un punto milano, un interlock de rayón brillante, muy elástico y que tiene unas aplicaciones de algunos grafismos. Este es un pantalón también de seda con un tratamiento acabado metalizado con un efecto holográfico. Aquí tenemos un abrigo oversize con un estampado animal, pero metalizado también con el efecto holográfico. ¡Qué sensación además del efecto sí! Bueno, aquí tenemos otro pulmón, otro pulmón técnico, pero pasado al lado emocional. Esta es una falda de animal print con efecto aluminio. ¡Qué bonita es! ¡Qué chula! Además la falda en pasarás tiene que ver. Este es otro vestido, es un vestido en un interlock también laminado con un efecto holográfico metálico. Aquí tenemos un abrigo de pelo sintético con aplicaciones también de seda metalizada. ¡Qué bonito además la cantidad de colores y el que tiene! Aquí tenemos otro plumón con efecto de estampado animal. Aquí tenemos un estampado animal en un lame de oro que va coordinado con otro estampado animal, también con lame tornasolado que va cambiando de color como top. Este es un vestido de animal print. Este es parecido a la falda. Este es un vestido de seda, de chifón, con una transparencia y con un jacar de distintos lamés metalizados. Proyección más bonita, Gusto. Bueno, este es otro plumón con el color metalizado. ¡Qué maravilla! Pues, Gusto, muchísimas gracias por asistirnos. Gracias a nosotros.